¡Aquí traigo los patos firmados por la gente del carnaval! ¡Aquí traigo los patos firmados por la gente del gobierno! ¡Ay, por qué son tantos! ¡Ay, no te preocupes! ¡Pendiendo para que sus acciones no tengan consecuencias de ganas o también consecuencias ante la opinión pública! ¡Pero la opinión del pueblo es incontrolable y se va a manifestar ante cualquier injusticia! Jefe de seguridad preso, pasaportes falsos, escuchas ilegales, abogados, ¿cómo está la plaza? ¡Vacía! Senador con más de 22 denuncias de abuso sexual y perofilla. ¡Y abogados, ¿cómo está la plaza? ¡Vacía! ¡Que mimo, salto grande, reforma educativa, renuncia de ministros! ¡Abogados, ¿cómo está la plaza? ¡Vacía! Es que me han hecho haber escondido en la plaza y nunca puedo. Pero no se preocupe, abogada. Ante cualquier situación, nosotros vamos a defender a capa y espada. Sería terrible que quitaran a este gobierno, pero si eso llega a pasar, ¿no es como 20 abogados? ¡Incrita la gran atalla y la gran atalla! Y ahora, ¿qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que va a volver con todo lo que ajustamos? Y ahora quedó funcionando juntos a no dejaré ir. ¡Vamos a la pantalla, para la patata! ¡Cuando haces más, empezaremos a más pronto! ¡En todo cálido, que ahorramos la cultura! ¡Cuando haces más, empezaremos a más pronto! ¡Y ahora quedó bien! ¡A la pantalla, toda la pantalla muy bien! ¡Vamos a la patata! ¡Vamos a la patata! ¡Vamos a la patata! ¡Vamos a la patata! ¡Gracias! 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 Igual hay calma Si el papismo se acerca Habrá que juntar A toda la derecha La coalición republicana